A esta hora nos enlazamos con Néstor Hernández, quien nos tiene información sobre la intención de diputados de la Asamblea Legislativa para prohibir el matrimonio infantil en el país. Adelante, Néstor, cuenta. Compañeros, muy buenas tardes. Diputados de la Asamblea Legislativa, diferentes fracciones, diferentes comisiones también estuvieron reunidos con diputados de Costa Rica, Ecuador, también de República Dominicana, con la intención de conocer su experiencia, esto en cuanto al matrimonio y a la unión libre, pero no estén relacionados menores de edad. La intención es que se cambien algunos, sobre todo en el Código de Familia, donde existe, en este caso, una excepción donde pueden contraer matrimonio algunos menores de edad, que incluye el embarazo y también con el consentimiento de los padres. Veamos a continuación las valoraciones por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Y si bien tenemos la obligación como Estado, dentro de nuestras políticas públicas, de fomentar y de fortalecer la institución matrimonial, pero también tenemos que cuidar de que, a vida cuenta, que ya científicamente está comprobado que el sistema reproductivo de una niña de 12 años no está para criar un bebé. Tenemos que generar no solo dinámicas legales, tendremos que revisar si vamos a mantener habilitadas esas edades, yo creo que no. Eso es lo que todavía tenemos en el Código de Familia y es lo que queremos nosotros reformar, para poder homologar y estar en armonía toda la legislación que tenemos, porque en la Lepina se habla que el interés superior del niño y de la niña, y en este caso no se está previendo eso. Es una discriminación en contra de las niñas, porque estamos hablando de un grupo muy específico, no estamos hablando de niños, estamos hablando de niñas. Entonces, eso es lo que les afecta en particular, entonces eso es una violación de derechos, es una discriminación contra la mujer, es una cuestión de desigualdad. Y sabemos todos cuáles son las consecuencias para la educación, la salud, etc. Entre los estudios que tienen los diputados a la mano para poder evaluar esta situación, es que al menos de 700 menores de edad que fueron parte en este caso, 9 de cada 10 niñas que dieron a luz estuvieron en unión libre en algún momento y también 7 de cada 10 niñas embarazadas se unen antes de ser madres. Por ello que esperan hacer, en este caso, alguna reforma al Código de Familia, al menos para que no se habilite el matrimonio en este caso, exactamente en el artículo 14, inciso segundo, según lo han mencionado los diputados de la Asamblea Legislativa, esa sería la intención. Este es el informe que les tenemos, compañeros, hasta esta hora de la tarde, regreso con ustedes, señal al estudio principal.